Hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, este preciado líquido de vital importancia para los seres humanos. Es por esto que desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja han venido llevando un mensaje a los más pequeños en las instituciones educativas con el fin de generar conciencia sobre el buen uso y ahorro de este recurso natural. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja hoy tendremos un día muy importante para nosotros como es el Día Mundial del Agua y en ese sentido queremos llegar a todas las instituciones educativas. Ese es un trabajo que venimos haciendo desde la empresa con todo el equipo de Aguas de Barranca Bermeja entrando en todo el tema de sensibilización del uso y ahorro eficiente del agua y en ese sentido vamos a seguir llevando el mensaje, todos los esfuerzos que ha hecho este gobierno distrital en el cambio del agua, en el mejoramiento de la infraestructura y contarle a Barranca Bermeja el compromiso que hay con el medio ambiente y con todo lo que representa el agua en Barranca Bermeja. En estas actividades la empresa busca que los estudiantes reconozcan la importancia de cuidar este recurso como el mayor tesoro. Yo creo que los niños parte fundamental en todo este proceso y en ese sentido queremos llegar directamente a ellos contarles lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y el compromiso que deben asumir cada una de las instituciones educativas para que en efecto logremos ese uso y ahorro eficiente del agua. Enseñar a los niños sobre la importancia de ahorrar y cuidar cada gota de agua es importante para asegurar su futuro.